La ley y el DNU La pauta de Clarín el año pasado fue la más alta, como en toda la historia, todos los presidentes a los que le daban más pauta es a Clarín. El año pasado la pauta de Clarín fue 2.000 millones de pesos y mi ley le acaba de dar, la semana pasada, 10.000, 5 veces más a Clarín para una compra de cuadernillos, qué sé yo, sin licitación. Se lo dio a él directamente. Le entregó, dijo, para vos hay 10.000 millones de pesos. El tema de la pauta, así como hablamos de los accidentes viales y de todos los problemas que genera, los medios, por más que les han dicho otra cosa, son considerados parte del juego democrático fundamental en todo Occidente. Es decir, en todo Occidente los estados participan, así como participan en la financiación de la justicia, del poder legislativo, del ejecutivo, participan en la financiación de los medios de comunicación considerando que el derecho a la información es imprescindible para el juego democrático. Es decir, no puede tomar decisiones el pueblo si no tiene información. En muchos países, cada vez más, se busca la diversificación. No se le da número uno a Clarín, sino que se le da más a los que menos tienen para que haya diversidad de voces, para que no haya monopolios. ¿Por qué? Porque ya cuesta más meterse en ese juego con una ley de medios, por el formato que ha tomado la información. En todo Occidente existe esta pauta que eliminó Milley. Durante el gobierno de Alberto, la pauta fue mínimo en términos históricos. Un tercio que la que tenía Macri, fue la mitad que la que tenía Cristina. Lo distribuyó entre 3.800 medios. Es decir, había muchos medios para que vos pudieras enterarte algo distinto a lo que dice Clarín, La Nación y qué sé yo. Bueno, Milley se encargó de eliminar las cosas que había demonizado ese mismo grupo de poder. Es decir, Clarín, cuando nosotros nos echan de C5N, por pedido de Macri, pero también por pedido de Clarín, nosotros llegamos a ganarle 7 a 07. Es decir, 7 a 1, un poco menos de 1, a TN. Era vergonzoso. Pusieron a Leuco, ahí lo seguíamos venciendo, qué sé yo. Cuando nosotros nos vamos y armamos nuestra propia empresa y empezó a tener tanta fuerza que le hicimos el daño con Juancito Amorín, que lo felicito y estoy encantado con que esté los domingos a las 21 con un programa que me gustó mucho, 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 mucho. Juan es un excelente periodista. Cuando metimos la investigación sobre aportantes truchos con Vidal, Clarín se da cuenta de que seguíamos haciendo el mismo daño o más daño que cuando estábamos en C5N. Ahí empieza, ahí, Roa, Ricardo Roa, que es el jefe de redacción de Clarín, dice, bueno, empiézenle a buscar cosas a Navarro. Y no hay nada. No hay nada. Ni un semáforo en rojo. Entonces un día le dice a un tipo que se llama Alfie, el adicto, le dice, hace unas notas sobre la pauta de Navarro. Bueno, la pauta de Navarro es la número 63, qué sé yo. Bueno, no importa, publicá el monto del solo, que para la gente todo es mucho, y no pongas que tiene una empresa, que tiene empleados, que es un medio. Poné que es él. Al tiempo le dijo que lo hiciera todos los meses, tanto que Alfie le rompía las bolas y cortaba y pegaba la misma nota, y todos los meses había la misma nota. Y fueron generando una demonización sobre la pauta, simplemente para que no apareciera un medio que, como yo les dije siempre, no vino a ser chiquito, a ser testimonial, a hablarle solo a los propios, sino a pelear arriba de todo. Ellos se dieron cuenta, eso yo lo dije, se fue viendo cómo íbamos creciendo, y empezaron a demonizar la palabra pauta. Recuerdo muy bien, porque luego lo hicieron también a Mengolini, porque es el ataque al feminismo, atacar a un medio como el de Julia. Pero todas las nueces, todos los meses había una nota sobre eso. Llega Mila y está demonizada la palabra pauta, la gente no tiene la más puta idea de qué significa la palabra pauta, y la eliminan. Yo dije, miren, no la van a eliminar para todos. Me enteré, me enteré que había un manejo para que a algunos medios le llegue pauta. Ahora me entero de algo muy, muy fuerte, como que a Clarín le dan 10.000, nunca le habían dado tanta plata. Siempre fue el primero, nunca le habían dado tanta plata. Es el 500% más alto que el del año pasado. ¿Cuántos van a quedar de esos 3.800? Entre las cosas que, como dice Murano, son irreversibles. Lo peor es la vida de la gente que está muriendo de hambre o de enfermedad, y qué sé yo. Bueno, también es irreversible que cambie el mapa de medios absolutamente, y queden muy pocos. Todos estamos en peligro. Atrás del destape no hay una telefónica, no está Paramon, no hay una petrolera, no hay una constructora, no está Edenor, nada. Un grupo de periodistas, un proyecto colectivo, que se puso a peligro de esto. Obviamente, la eliminación de la pauta nos genera un problema. Nos genera un problema. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, doblamos la apuesta. Decimos, nos reorganizamos y seguimos los proyectos que teníamos el año pasado. Los seguimos. ¿Cuáles eran nuestros proyectos? Bueno, hablarle a otros públicos. Diversificar cada vez más. Es decir, en este momento me están escuchando por Radio El Mundo, el destape Mundo, y por la FM 107,3. A partir de, dentro de 10 días, yo estoy hablando ahora porque yo tengo que viajar, en la FM va a haber otra programación. Distinta. Si querés más joven, más informal, otro lenguaje. Hablarle a otros públicos. Y también vamos a tener un streaming, tipo Luzu, estas cosas nuevas. Es decir, el destape, ¿cómo lo hacemos? Es decir, pero si te dan menos, bueno, hicimos cosas, levantamos la programación de la noche, había cinco programas, de eso agarramos dos, y se hace algo mucho más grande, qué sé yo, pero son dos de cinco. Hay menos gastos que antes. Había programación todo el fin de semana, ahora no, hay a la mañana solo, y con esa programación se arma una programación para la FM. Es decir, se gasta menos, pero se diversifica. Es un paso muy importante para el destape, porque se consolida como grupo de medios. Hacía muchos años que no apareció un medio que no fuera de una gran empresa que crea un medio para defender los intereses. Para defender los intereses de Nora, en el caso de Amédica, de la Paramount, de Telefe, de la Telefónica, de Clarins, en cada caso. Hacía mucho tiempo que no aparecía un grupo de medios que son un grupo de periodistas. Coordinados por alguien, y digo coordinados y no accionistas porque aquí no se retira Guita. La Guita se va reinvirtiendo y se va tomando más gente. Y ahora vamos a jugar en todas las canchas. Vamos a estar en todos lados. Con problemas sí, la verdad que sí. Con problemas, pero acá se aumentaron los sueldos todos los meses. ¿No? Ustedes ven que hay huelga en todos lados y aquí no. Bueno, ¿por qué se los quería decir hoy? Bueno, porque en unos días ustedes van a ponerle FM y no voy a estar. Sí, voy a estar en la M. Y como yo me voy de viaje, quería anunciárselos. Cuando pongan la FM a esta hora, van a escuchar ese programa que alabo siempre, que me gusta tanto, y seguramente hoy ya se explotarán ellos también, y en unos días lo voy a invitar a Matías para hablar. Va a estar Maldita Suerte, o Matías Colombati. Y después le voy a ir dando otros programas. ¿Entendés? O sea, si vos querés seguir escuchando Radio El Mundo, ponés la M1070. Nos buscás ahí. Si querés escuchar la nueva programación, que incluye también un programa que hoy está acá, que es Maldita Suerte, pondrás 107,3 y ahí vas a escuchar la FM. Después te vamos a contar, bueno, te puedo adelantar ahora que en el lugar de Maldita Suerte viene Darío Villarroel, que estoy encantadísimo, porque le tengo una estima, un respeto enorme, y sé que lo quiere mucho la gente. Un día yo estaba en el teatro y se escuchó una explosión. Y la gente, yo, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan contenta la gente? Porque al lado era que había entrado Darío Villarroel. Un tipo muy querido, muy respetado, un profesional muy riguroso, y lo vamos a tener acá todos los días de 14 a 17. Hay otros ingresos que te los voy a contar en los próximos días. Lo que quiero decir es eso. ¿Nos han generado un problema? Sí, nos han generado un problema. En cualquier lugar del mundo esto no existe. Esto que dice Miley. De hecho, hay medios que le están haciendo juicio. Nosotros no. Pero hay medios que le están haciendo juicio a Miley, porque la ley dice que debería existir la pauta. Pero vamos a redoblar la apuesta. Tenemos los suscriptores, que nos siguen apoyando con todo el esfuerzo, les pedimos que se sigan suscribiendo. La gran duda es, ¿cómo sigue esto? O sea, nosotros luchamos contra la derecha de Macri y hemos pagado muchos costos. Hacemos lo posible siempre diciendo la verdad y con enorme rigurosidad para que haya gobiernos populares, porque creemos que si la mayoría son gente trabajadora, deben ser representadas por gente que defiende el trabajo. Y hoy seguimos luchando. Y hoy seguimos luchando. No existiría esto. No existiría si no hubiera miles de personas que todos los meses, con gran sacrificio, destinen ese dinero voluntario. No es como Netflix, que si no pagás no lo ves. Nosotros hemos decidido no hacer eso. Cualquiera puede leer el destape. No es como Clarín, que son 12 notas y si no tenés que pagar, o La Nación, que es lo mismo. Cualquiera puede leer el destape, cualquiera nos puede escuchar. Es una cuestión de proyecto colectivo. Bueno, queríamos anunciarlo eso, que los proyectos que teníamos en el pasado no se detuvieron. No se detuvieron. Hubo una reorganización y que en pocos días, cuando pongan la FM, en vez de escucharme a mí, van a escuchar ese hermoso programa que es Maldita Suerte, que bueno, seguramente ahora que ya lo conté lo hablarán en los próximos días. Y si ponen la M, a ese ahora se suma Darío Villarro, que es un divino, Darío. Genial, Capo de Darío. No aflojamos, la seguimos peleando. Sí. Con todos. Qué linda. Siempre piensen, ¿viste que había gente que nos gritaba, ahora van a desaparecer? Y qué sé yo, y acá estamos, no desaparecimos, me toco, estoy. Por ahora. Ya. ¿Es que piensen eso de nosotros ya a esta altura? ¿No? Que nos van a apurar con un... Bueno, los cuatro años de Macri estuvimos en pauta. Sí, me acuerdo. Y no dejamos de crecer. ¿No? Peor. Había pauta, pero se fue cuando... Había pauta para todos, menos para nosotros. Sí. Bueno, y ahora nos estamos enterando que es lo mismo. Sí, sí, sí. Que es lo mismo. Sí, sí. ¿Ves? Es pauta y otras cosas, ¿no? Y otras cosas. Sí. Y otras cosas. Bueno, voy a verificar qué es eso de ser el jamón del medio, entonces, entre Navarro y Villarroel. Auténticamente. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No, qué desafío. Qué disparate. ¿Ves que Milley no es el único loco? Y viene otra gente, ¿no? Y viene otra gente. A las 17 viene... No sé si vos querés contar. No, no. Bueno, muy bien. Que lo cuente él. Que en estos días lo voy a invitar y que venga acá y diga, hola, yo voy a estar a las 17. Perfecto. Perfecto. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!